Los inscritos de Podemos han decidido avalar con el 97% a favor la participación de los morados en el Gobierno de coalición con el PSOE en los términos que marca el preacuerdo firmado el pasado martes 12 de noviembre entre el secretario general Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En el referéndum de carácter vinculante, que se ha mantenido abierto al voto desde el sábado pasado hasta este miércoles a las 10 de la mañana, han participado el 26,04% de los inscritos totales de Podemos, una participación levemente inferior a la de la consulta que realizaron en julio para la investidura de Sánchez. Así de las 134.760 personas que han decidido participar en la consulta, 130.150 votaron sí, mientras que 4.244 apoyaron el no y 366 votaron en blanco. enseñatando los familiares debatir en que Gracias.